Agradezco haber nacido bajo el cielo franquerense Donde el tiempo se ha dormido pa' que en la noche se trence De guitarras el sonido con el canto de su gente Disfrutar tu atardecer de colores envidiables Que a un lucero deja ver con un brillo incomparable Esta tierra quiso ser su guardián inseparable Todo el que por ti camina te lo dice y no se engaña Cuando piensa y se imagina que en otras tierras extraña La pureza cristalina del agua de tus entrañas Agradezco haber corrido por tus calles arenosas Donde mucho yo he aprendido de la vida y de las cosas Que nunca borré el olvido La belleza de tus mozas Agradezco haber nacido bajo el cielo franquerense Donde el tiempo se ha dormido pa' que en la noche se trence De guitarras el sonido Con el canto De su gente De su gente De su gente